María Carey ha decidido colaborar en un nuevo y sorprendente proyecto. La cantante ya calienta motores para su época favorita del año, la Navidad. En esta ocasión, Carey forma parte de una campaña de MC Donalds, en la que aparece presentando su particular menú. Dicha promoción no ha pasado desapercibida para el público, quienes no han dudado en compartir esta idea. La diva estadounidense vuelve a inundar las redes con el espíritu navideño. En el spot publicitario de la conocida empresa, se puede escuchar de fondo su icónico Hola y Want for Christmas is You. Además, la artista aparece con un atuendo de lo más acertado, un despampanante vestido rojo. La intérprete señala que cada día se ofrecerá un producto gratis a través de la aplicación, por compras mínimas de un dólar. Habiendo sido estos artículos leccionados de la CAR, la cadena de hamburguesas pondrá en marcha esta singular campaña a partir del 13 de diciembre, finalizando el 24 del mismo mes. La empresa ha sido la encargada de anunciar dicha colaboración. María ha vuelto para la temporada navideña y esta vez trae un menú completo con ella. Asimismo, la cantante utilizó su cuenta de Twitter para animar a sus seguidores a consumir en estos señalados restaurantes. Esta temporada de vacaciones en MC Donald's, no consigues el menú de María. Consigues un menú completo.